Está muy lento. Rompe discoteca, sin compromiso solo dale pa'l piso y rompe discoteca, suéltate el pelo, vamos desparate. En el sexy pole dance realizado en la ciudad de Puerto Viejo, encontramos al dúo del momento, Sepi y Len. Dale, por favor, rompe discoteca, rompe discoteca, dale pa'l piso y rompe discoteca. Bien, amigos de Videocontrol Internacional, nos encontramos acá en el sexy pole dance en la ciudad de Puerto Viejo y por acá me encuentro ya con dos grandes artistas, tenemos a Len y Sepi, o Sepi y Len, así es la cuestión. ¿Cómo estás, Sepi? ¿Todo bien? Sí, gracias a Papito Dios, muy bien. Nos encontramos esta noche en sexy pole dance. Y por acá tenemos a Len. Claro, una aceptación maravillosa del público en el sexy pole dance y ha sido todo un éxito. Es que estos jóvenes se perfilan con un ritmo contagiante. En la actualidad poseen tres canciones, de las cuales se desprende su tema promocional, Aquí estoy yo. Bueno, ahorita estamos promocionando el tema Aquí estoy yo. La inspiración es de todas esas niñas hermosas de este mundo. ¿A qué público va dirigido la música de ustedes? ¿A las chicas de colegio, a las universitarias? Háblanos un poco acerca de la onda musical. Nuestra música en sí va dedicada para todas las personas que les gusta la buena música en el pop tropical urbano. ¿Cómo hace el público para seguirnos? ¿Cuál es el Twitter? ¿Cuál es la cuenta de YouTube? ¿El Facebook? Bueno, nos pueden encontrar en Twitter como Sepi Len. Háblanos un poco acerca de alguna anécdota que hayan tenido en el escenario, algo que les haya pasado. No sé, ¿alguna cosa interesante? ¿Han ido a alguna entrevista? ¿Se les ha olvidado la canción? No, en escenario no, sino que hoy día estuvimos en Radio Canela y nos hicieron una pasada horrible. En donde ellos mismos habían prometido que había sorpresas para la gente que ayudaba a la trampa. Y la gente llamaba diciendo que nuestra canción era horrible y cosas así, pero era porque le estaban regalando entradas para el Sexy Paul Dance. Alcolitar a que nosotros, a que nos mientan diciendo que cantamos horrible y cosas así. Y nosotros llamaban, wow. Y después nos dijeron, sí, después de la escena nos dijeron, esto es ¡Qué locura! ¡Gracias! 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 Bueno, la canción que estamos promocionando ahorita es aquí estoy yo, tenemos muchas canciones, pero serán sorpresas para el público. Me dijeron que se fueron de un paseo al Perú y luego vino un empresario que les dijo, oye, ¿quieren ir a cantar a Lima? Y se fueron hasta Lima. Sí, exactamente. Eso fue algo maravilloso que nos pasó en Decámero, Perú, en Punta Sal, casi cerca de Trujillo. Fue algo espectacular porque cantamos en Punta Sal, Hotel Decámero. Y ahí es donde nos encontramos con un empresario, donde nos dijeron, en dos semanas queremos que vengan a Lima. Y wow, para nosotros fue algo espectacular saber que hay gente de afuera, nos apoya y siempre haciendo quedar bien al país. Háblanos de esa experiencia de ya estar en Lima. Sé que es una ciudad muy bonita, no conozco, pero cuéntanos ya esa experiencia. Llegaron allá, fueron a la radio, fueron a la promoción. ¿Qué hicieron? Claro, sí, una ciudad, un país hermosísimo como nuestro Ecuador, que también tiene lo suyo. Y bueno, fue algo maravilloso. O sea, conocimos canales de otro país, como lo es Global TV, maravilloso. Ok, ya en la parte final, envíenle un saludo a toda la gente que nos está viendo a través de Videocontrol. Vamos por los saludos primero acá en Manaví, para toda su fanática, a la gente que lo sigue en internet, acá de Manaví, envíenle un saludo. Un saludito para la fanática de Cepi y Len, que están en esta noche en el Sexy Pole Dance, y a la gente de Miami, Estados Unidos, Florida, Orlando, a toda esa gente linda que se encuentra en el exterior. Ok, también envíenle un saludo a toda la gente que nos está viendo. Bueno, sí, un saludo a toda la gente que nos sintoniza por Videocontrol. Y a la gente de Venezuela, Perú, que sí, escucha la canción en YouTube, la pueden buscar Cepi Len, aquí estoy yo. Esto es Cepi Len, realmente un éxito. ¡Cepi Len, realmente un saludo a la gente que nos sintoniza por Videocontrol. ¡Parece, si, 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 si. ¡Parece, si, 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 si. ¡Parece, si, si, si. ¡Parece, si, 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 si. ¡Parece, si, si. ¡Parece, si, si, si. ¡Gracias! ¡Gracias!